Bodas Valdivas 2020 Hagamos este matrimonio y que lo llevemos siempre a todos lados como es el símbolo de nuestro amor Gracias por estar en los próximos años y toda mi vida conmigo Ricardo, para mí es un honor ser parte de tu vida y que formemos una familia Sabes que te amo y siempre juntos, por siempre ¡Gracias! ¡Gracias! Ricardo y Carlota, muchas felicidades Servicios Valdivas 2020